Sí, el ZUM del Arroyo Sur está incluido dentro de la segunda etapa del barrio de Medellín Argentino que tiene que ver con fluviales y redes de cordón cuneta y conciliación de las calles y también tiene incluido lo que es cloaca y agua del barrio Barrego Sur que también cuenta con el ZUM, en total la inversión de la obra son de 67 millones de pesos y bueno, esto va a permitir el mayor desarrollo de la zona y para la familia, para el uso de las familias. ¿Para cuándo se tiene prevista la finalización de la obra? La obra está avanzada, lo que tiene que ver con la totalidad de obra es el 24% sobre un hecho que deberíamos llevar y en la parte del ZUM está cerca de un 80% ya para finalizarse, así que calculamos que para el mes entrante estaríamos terminando la obra. Venimos a un ritmo, la verdad que aceptable, pudimos hacer unas modificaciones que favorecieron al avance de la obra. ¿Cuánto demandarán estas obras? Mirá, aproximadamente son 60, en realidad 6 meses corridos, de días hábiles y fines de semana y demás. Estamos tratando de trabajar, estamos laburando del lunes a sábado inclusive. Y vamos a ver si tenemos que reforzar ahora, porque justo tuvimos el receso vacacional, pero bueno, venimos implementando otro sistema de trabajo a partir del mes de enero, que es la semana próxima. Bueno, dentro de estas obras se implementa también la red cloacal, ¿no? Sí, correcto. Tenemos saneamiento cloacal de agua, inclusive veredas y cordón cuneta, y mejoramiento de algunas calles. ¡Gracias!